Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video Para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad Así que métete al link y acepta la invitación Dicho esto, comencemos con el video Y no olvides suscribirte al canal Y bueno Clash Royale, estamos a punto de abrir lo que es el primer cofre de temporada Así que veremos pues que ha salido o que es lo que va a salir Ahí está el record pues nomás que pude Antes llegué a 4400, perdón, 4004 Así que para no perder más tiempo vamos a abrirlo Deseenme suerte Y tenemos entre, bueno 1920 monedas Ahora si, vamos a ver que podemos elegir No, obviamente que voy a elegir el Zap Así que elegimos 41 cantas del Zap Descarga Vamos a ver que nos va a salir de especial Y pues La verdad si que creo que elegiré la bola de fuego Bueno Y pues lamentablemente si nos saldrá legendaria Pero entre estas dos creo que Me quedo con el cohete La verdad que ninguno ocupo Y bueno, espero que sea una buena épica En serio Bueno, me quedo con la furia definitivamente Por lo menos si la podría mejorar al nivel 5 Bueno, entonces tenemos el cofre De temporada Que la verdad esperaba algo mejor Pero bueno Vamos a abrir el cofre de corona Tenemos No creo que salga legendaria Dos días antes me había salido una legendaria Que el aliñador Así que Seriamente No creo que salga nada Bueno Vamos a abrir este cofre por acá Y Ya por último Vamos a abrir este Nada bueno Muy bien Y hoy si Ya de último Tenemos aquí el cofre Del clan Vamos a ver Tenemos 1620 de oro Como siempre Pandía de donde Más basura Porquería Más 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 porquería Y Nada No No salió ni una legendaria tampoco Y la cercana Y por lo menos que sea una buena épica Y Ostras En serio que estos cofres del clan Ya no sirven para nada Bueno Creo que eso sería todo por el momento Gracias Bueno la verdad Quería compartir esto de ¿Cómo se llama? Del cofre de temporada Ni modo Creo que tal vez Para el próximo temporada Tengamos un poco más De suerte Que Exactamente Bueno No dicen cuánto tiempo va a terminar La verdad Bueno ya vamos a averiguar eso Así que esto sería todo por el momento Si se quieren unir al clan Pues también Serán Bienvenidos La meta es Tratar de ser clan Así que Si te quieres unirte Pues la verdad Que las puertas están abiertas De momento esto sería todo No olvides suscribirte al canal Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.